Yo los voy a buscar a ustedes, yo los voy a buscar a los tres, a ti, a ti, a ti, a ti, ya los vi, se les va a brindar a los tres. Hombre, la vergüenza es con ustedes, el manicomio. Les voy a dar la llenar a los tres, ya te díganos, a saber el quince. Está bien, Dordito. Hombre, a los tres les voy a dar la llenar, ya te díganos, y a ti también, Dordito. Hombre, vas a ver qué payaso voy a hacer, con tu paco, te cacheté, con tu sangre. Me voy a brindar aquí los cachetes. Claro, lo vas a ver. Payaso, payaso. Eres un mediocre, no tienes ni que hacer. ¡Pedrote, tú payaso! ¡Ven a bailar con burros, que es donde mejor te sale! ¡Te voy a bailar con jamás, jamás! ...y está incluso...